En un esfuerzo conjunto por fortalecer el acceso a oportunidades laborales y promover la seguridad de género, Melisa Opaso, gestora de formación de Prodemo, ha anunciado una jornada informativa online de vital importancia para la comunidad. Este evento, centrado en la creación de currículum y uso de plataformas digitales para buscar trabajo, tiene como objetivo equipar a los participantes con las herramientas necesarias para destacar en el mercado laboral competitivo. Nosotras en la Fundación Prodemo les invitamos a acercarse a nuestra oferta programática y realizamos diferentes talleres formativos, además de jornadas informativas. Entonces la primera jornada es de creación de currículum y uso de plataformas digitales para buscar trabajo. Va a ser de forma online el día martes 21 de noviembre a las 10 de la mañana y la idea es que se les pueda entregar un formato de currículum, que lo puedan adaptar y también conocer cómo utilizar, digamos, en Internet la búsqueda de trabajo, por ejemplo, en LinkedIn, en Empleos Públicos, y en Omil o en diferentes plataformas también, muchas no gubernamentales que también existen, como BuscandoTrabajo.com, como que vamos ahí a tratar de integrar todas esas plataformas. Y también nos encontramos en el mes de la prevención de la violencia contra las mujeres. Entonces el día jueves 23 de noviembre a las 10 de la mañana, también por modalidad virtual, vamos a estar en una jornada informativa de prevención de violencia contra las mujeres y disidencias, donde vamos a aprender igual un poco a manejar algunos conceptos, como la distinción, por ejemplo, de la violencia psicológica, sexual, económica, física, etcétera, qué hacer para, digamos, por ejemplo, poder denunciarla o identificarla y también a redes de apoyo que podemos acceder, gubernamentales, por ejemplo, de apoyo psicosocial y también no gubernamentales como algunas líneas de ayuda y otros consejos ahí que también podemos entregar y también con las diversidades sexuales que han vivido también muchas situaciones de violencia en este territorio. Así que la invitación es abierta a todo el público y ojalá que puedan participar y inscribirse. La iniciativa no solo se limita al ámbito laboral, sino que también aborda la importante temática de la prevención de violencia contra mujeres y disidencias. En un contexto donde la seguridad y el bienestar de estas comunidades son prioritarios, la jornada busca proporcionar información valiosa, recursos y estrategias para prevenir y abordar situaciones de violencia de género. La gestión conjunta de la delegada presidencial y Prodemu refleja un compromiso integral con el empoderamiento y la seguridad de todos los ciudadanos. ¿Dónde podemos encontrar el link o el enlace para poder ingresar a esta... Por vía Facebook está en Prodemu Maule y por Instagram, acá en la delegación, en DPP Linares, igual lo compartieron y en la fundación Prodemu también, Fprodemu en Instagram y como gestor igual tengo un Instagram que es tsocial.melisa y ahí también tengo los enlaces en la biografía y en historias. El punto de prensa programado para dar a conocer los detalles y objetivos de estas jornadas informativas fue un espacio crucial para la difusión de información. Invitando activamente a la ciudadanía, Prodemu busca asegurar la participación de un amplio espectro de la sociedad, enfatizando la importancia de la educación y la concientización en estos temas cruciales.